¡Bienvenido al alcalde Jorge! ¡Al alcalde José Miguel Usta! ¡Discúlpame por el amor de emoción! ¡Alcalde Jorge! ¡Aquí a todos los compañeros concejales! ¡Arranquecígala! ¡Arranquecígala! ¡Combra! ¡Adelante! ¡No se quiera adelante! ¡Una situación no hay perdida! ¡Vamos adelante! ¡Y su caray, si le hagan esta mano! ¡Sigan las obras! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Bueno! ¡Vamos a seguir bailando esta mañana! ¡En la caravana de la alegría! ¡Y dónde está el señor alcalde! ¡A ver dónde está bailando! ¡Para que sepa que no hay resentimiento! ¡Todos tenemos la palabra! ¡Vamos! ¡Vamos con José Miguel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Girón está de fiesta! 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 ¡Girón está de fiesta!